Ahora vamos a otro punto de la historia y lleguemos a la década de 1970. Acá es cuando se empieza como un estudio disciplinar sobre las emociones. Es que haya empezado en ese momento, el estudio de las emociones viene desde Darwin, pero fue un momento de la historia donde consistentemente muchos científicos empezaron a preguntarse de una manera metodológica y utilizando mismos métodos para entender y explicar qué son las emociones y cómo se generan. Dentro de toda la investigación de las emociones hay un consenso. Y las emociones se explican a través de tres componentes. Las emociones tienen un primer componente que es una experiencia subjetiva. Todos tenemos una lectura y nos generan emociones diferentes, aspectos como tener hijos, o estar casados, o la universidad, o los logros académicos. Hay gente que esas situaciones les generan unas emociones a otras las que no. Hay gente que quiere tener hijos, hay otra gente que no quiere tener hijos. Hay gente que le gustan las mascotas, otras personas que no. Entonces tenemos una experiencia subjetiva frente a las diferentes circunstancias que nos generan las emociones. Otro aspecto de las emociones es que generan una respuesta fisiológica. Cuando uno tiene miedo y sale corriendo, o cuando está ansioso y le sudan las manos, o cuando tiene miedo y le duele el estómago, las emociones generan una respuesta fisiológica en nuestro cuerpo, generado por nuestra experiencia subjetiva. Si por ejemplo uno dice a mí me gustan las películas de terror, habrá gente que la respuesta fisiológica sea una respuesta de qué chévere la voy a ver, mientras que la respuesta fisiológica de otro sea estoy sudando y yo no quiero estar en esta circunstancia. Y eso nos genera un comportamiento. Y ese comportamiento es si me van a atracar o soy víctima de algún tipo de crimen, me puedo paralizar o hay otra persona que sale corriendo. O en momentos de rabia o de ira, hay personas que se encienden y responden airadamente y otras personas que se quedan calladas. Pero estos son básicamente los tres componentes de nuestras emociones. Paul Ekman en 1970 creó como el primer tipo de clasificación universal de las emociones. Esto ha cambiado a lo largo del tiempo, hay unos autores que incluyen unas, que disminuyen otras, pero en general podemos llegar a un consenso de que existen siete emociones universales que todos sentimos independientemente de nuestro contexto. El miedo, el disgusto, el desprecio, la rabia, la sorpresa, la alegría, que es donde cabe nuestro discurso de la felicidad y la tristeza. Disney ha utilizado todo este menú emocional, por ejemplo, en Blancarneves y los siete enanitos, que cada enanito tenía una personalidad, estaba asociado a una emoción, luego con la película Intensamente, donde básicamente la película Intensamente está sustentada en todo el rango emocional que uno vive a partir de estas emociones básicas. La alegría, y ella asociada a la felicidad, es la emoción más universal. Las emociones a través, una forma de estudiar las emociones es a través de las expresiones faciales. La felicidad y la alegría es la emoción que es más fácil de identificar en la gente. Una sonrisa, una actitud, determinadas facciones, expresiones faciales le dicen a uno cuando la gente está feliz o no y son universales. La investigación muestra que hay alrededor de 17 facciones que uno puede utilizar para denotar alegría, mientras que solamente hay tres o cuatro para identificar el disgusto. Por eso es que la alegría y la felicidad es una emoción tan universal, porque la entendemos, porque funciona básicamente en el mismo contexto, funciona de la misma forma independientemente del contexto. Dentro de toda la investigación de las emociones hay un concepto que aparece y es la diversidad emocional. Cuando uno entra a estudiar el mundo de la felicidad, algo que uno encuentra con mucha frecuencia es que la gente piensa que la felicidad es estar permanentemente en el mismo estado emocional, en sentir felicidad, en sentir emociones positivas, en solamente sentir lo bueno, volviendo a la parte del hedonismo. La diversidad emocional le dice, es necesario sentir todas las emociones, es necesario sentir frustración, sentir ira, sentir rabia, estar triste, es necesario. Y esa parte de uno aprender a manejar toda la escala emocional en la que uno está, está correlacionado con una buena salud física y mental. Y también está asociado con menores tasas de depresión, porque es aprender a lidiar con un rango más amplio en las emociones. Dentro de las emociones también hay algo que son las categorizaciones entre emociones positivas y emociones negativas, y esto se llama la valencia dentro de las emociones. Y podemos tener nuestras emociones positivas como el amor, la felicidad, la alegría, la sorpresa, y las emociones negativas que son la rabia, la tristeza, la ansiedad y el asco, y que de ahí se desprenden una cantidad importante de emociones. Acá solamente tenemos como unas cuantas emociones, pero cuando uno mira el rango de emociones posibles que uno puede sentir, uno identifica muy pocas. ¿Ustedes podrían identificar, podrían saber granular las emociones que ustedes tienen o ustedes se quedarían solo entre las emociones positivas o negativas?